La pelota está afuera del campo de juego justamente para que reponga Perujo. Perujo mandó la pelota para que la tenga Franco Martínez Martínez que corre con ella, se roba y quita Cerro Largo por parte de Machado. Arrenca Machado, hace la pausa, toca la derecha, viene para el Tino, arranca el Tino, se va de la marca de Zamorano. El Tino que hace un rodeo bárbaro, sigue el Tino, el Tino y la pelota. El Tino mandó de primera atención, se viene Cerro Largo, tocaron el mendigo, ¡está gol! ¡Gol! Gol de Cerro Largo, a los 45 segundos de este segundo tiempo, Lucas Morales ingresó tras el pase de Rino, de allí justamente del Tino. Acordándome de Rino Lucas y sus gambeteadas, Rino, el Tino en Lima allí, jugando la pelota por la zona derecha. La mandó al medio para que Lucas Morales anotara el primero del partido, gana Cerro Largo 1 a 0 Bernardo.